. . ¿Se puede? Adelante. No es usted muy puntual que digamos. Disculpe, he tenido que venir en silla. Los autobuses estaban en huelga y no tenía dinero para un taxi. De acuerdo. Pase y... siéntese. Dígame su nombre completo, por favor. David Fernández López, aunque todos me conocen como el astronauta. Por favor, limítese a dar respuestas concretas. Ok. Veo que no ha terminado usted la carrera de ingeniería aeronáutica. Sí, pero no tengo el título de técnico superior en desarrollo de aplicaciones informáticas. Soy programador y manejo lenguajes HTML, ASP, EHP y Java. Tampoco tiene usted experiencia profesional. Me han mandado muchas empresas, pero nunca me han contratado. ¿Por qué motivo? Porque no di el perfil adecuado. ¿Qué sabe acerca de nuestra empresa? Que es una gran empresa de construcción. ¿Y por qué cree que deberíamos de contratarle? Porque... porque soy joven y perfectamente cualificado. No te has informado mal. Se trata de un anuncio de una promoción de chalets que se van a construir en los barrios de Luna. Si quieres vivir en la Luna, ven a la nueva promoción de viviendas que te ofrece Construcciones Laguna. ¿Pero necesita un informático o no? Sí. Pero tú no das el perfil adecuado. Buenos días. Gracias. 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 Gracias.